¡Bienvenidos un día más al canal! Comenzamos. Al principio de con el canal, que ahora es a lo mejor cuatro o cinco meses más o menos, mi segundo o tercer vídeo fue de un haul que hice de los productos de Mercadona que más me gustan. Bueno, pues ahora, a fecha de hoy, pues he añadido productos nuevos y quizás productos que probé en su momento no me gusten tanto. He estado pensando, digo, ¿me he traído? Sí, no me gusten tanto. Entonces digo, pues nada, pues vamos a renovarlo el vídeo, vamos a hacer otro vídeo más, ¿vale? Mi intención era haberme dado una vuelta por alimentación, pero ¿sabéis qué me pasó? Que cuando fui a hacer la compra para hacer este vídeo, y así que me diera tiempo a probar productos, no me acordaba que Mercadona cierra ahora a las ocho y entonces echaron las luces y me dijeron saliendo y dije, ¡Hostias, ya no puedo mirar! Así que nada, con lo que ya llevaba de comética, entonces he añadido productos que yo ya tenía aquí en casa para completaros este vídeo que sea por lo menos únicamente de comética, ¿vale? Así que pues nada, mirad. Una de las cosas que me gusta mucho de Mercadona, ¿vale? Es el bifásico este que tiene de ojos y labios, ¿vale? Yo suelo utilizar los rímenes resistentes al agua, porque cuando los he comprado que no son resistentes al agua no me gusta nada. Porque tengo la piel grasa, tengo bastante grasa en el párpado y siempre me deja marca por aquí. Y ahora no es el caso, pero cuando me voy al gimnasio, claro, y suda muchísimo, entonces yo necesito uno que me aguante todo el día. Porque yo soy de echarme el rímen para ir al gimnasio. Maquillarme como tal no, pero el rímen me gusta echármelo. Me lo he hecho hasta para la oficina, algunas veces. Así que este me gusta mucho, ¿vale? Va muy bien. ¿Precios? Pues ese es el problema. El problema que voy a guardar el ticket se me olvidó. Creo que está sobre los tres euros, más o menos, ¿vale? Uno que me gusta mucho, 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 mucho también es el de Primar. El de Primar, el bifásico de ojos, que es rosita, me encanta. Y el oro que tiene, te dejan muy suavecito. Me gusta, es que hay algunos que escuezan los ojos. Y estos no recuerdo que les cuesta. Escuezan, escuezan. Vale. Cosas. Este rímen, ya, perdón, en line, ya os lo enseñé, ¿vale? En el vídeo este que os estoy diciendo, no sé la cámara cómo lo enfocará. Me gusta mucho porque es muy finito de la punta. Mira, este es el que he cogido, el que me queda poco, el que he doblado. Vale, es muy finito, muy finito de la punta. Y aguanta muchísimo, que es lo que me gusta. Tanto que como empieces a maquillarte y si te vaya un poco la raya, que luego tienes que darle incluso con la uña, porque me cuesta quitarlo para volérmelo a repasar. O sea, dura muchísimo, ¿vale? Agent Light Waterproof. ¿Vale? Dura muchísimo, lo recomiendo mucho. ¿Vale? En rímenes, mirad, he probado en rímenes de mercadora este. Sí que me gusta. No es... Waterproof. ¿Prof? Sí. ¿Prof? Waterproof. ¿Ese? Del agua. No lo es, pero sí que es verdad que es como si lo fuera. Quiero decir que aguanta mucho. No tanto si a lo mejor te metes al agua o sudas más, pero sí que te aguanta muy bien el día. ¿Vale? Ahora, en rollos de rímenes. Yo de rímenes no sé por qué, pero es que me gusta mucho también variar. Se ve que no me encajo en un rímen que diga, wow, este me gusta. Pues llevo todo lo que llevo de año utilizando este. Este es el segundo que me compro. Lo leí en un reportaje de que no sé qué chica una modelo que había probado muchísimos y este está sobre 8 euros. Está muy bien de precio. Ya no es el precio. Si tuviera que pagar 15 euros por él, lo pagaba, porque me gusta mucho. ¿Vale? Te ayuda a... Bueno, tengo que soltar este. Te ayuda a extender muy bien la pestaña. Me gusta mucho la curvatura que tiene. ¿Vale? Es de silicona. Así lo quiero enfocar bien. Es de silicona. Y... Y me aguanta todo el día. Incluso si me meto a la piscina con cuidado, sí. A ver, si me meto el capuzón una y otra vez, una y otra vez. Esto que te salpicas el agua... Sí. Si te capuzas un montón de veces, pues no. Una, dos veces. He hecho así y no me ha pegado a nada. Pero al final, a la larga, si estás venga, venga, el agua se terminan yendo. Pero este os lo recomiendo totalmente. Es de Marbellín. ¿Vale? Y en cambio, este, este es el culpable que muchas veces os digo. Es el rimel que me deja por aquí todas marcas. ¿Vale? Cuando fui a comprar, que este se me acabó por ahí por marzo, cuando empezaba la cuarentena, pues por no esperarme, vi este y dije, bueno, me lo voy a llevar. Y encima también lleva aceite de argar y encima... Pensaba que sí, es verdad, te da mucho negror a la pestaña. Pero no me gusta nada. ¿Sabéis que hago muchas veces para gastarlo? Me aplico una capa de este y la termino con este. Más que otra cosa porque no deje, porque si no pesco un koala. Pues no me gusta nada. No pienso comprarlo. Sí que nada más echártelo el pincel. Todo eso es cómodo de aplicar y te da un negror increíble. Me gusta mucho. Eso sí. Pero es también de silicona. Pero... Se va con... No, o sea, con el mismo... Y porque no he llegado a ir al gimnasio. Si llego al gimnasio, este, te... Vamos... Me habéis visto en algunos vídeos, pero se me ha olvidado. Hacerme así quitármelo. Y... Y te mancha bastante. Así que como rímenes rímenes, que sé que no es Mercadona, porque esto es que lo que no lo venden en Mercadona, yo lo compré en el Alcampo. Mercadona que cada vez está limitando más las marcas. Cada vez lo limita más lo que es a su marca propia y encuentras menos. Y a mí hay cosas que sí que me gustan de Mercadona, pero hay otras que prefiero que no. El rímenes una de ellos, ¿no? ¿Vale? Una cosa que, bueno, recomiendo, entre comillas. Este maquillaje lo he estado utilizando yo mucho, ¿vale? De Mercadona. Sí me gusta la tonalidad que da. Aguanta bastante. Eh... Yo no tengo grandes marcas. Yo ahora mismo no llevo. Llevo lo que es un poquito de colorete y iluminador. No llevo ahora mismo como base. Estuve la semana pasada tomando el sol y casi que ya tengo yo más color ya que esto. Eh... Pero... Sí que me gusta. Este es el cobre. Sí me gusta, pero no me gusta. Quiero decir... Sí me gusta. Aguanta mucho. Me gusta el tono que da. Se extiende muy bien, pero no hace una cobertura bestial. Quiero decir, si tengo alguna marquita, alguna marquita, me tengo que echar, eh... del corrector de ojos. No hace una... No tiene una cobertura total. Si tenéis marcas que queréis con las tape, no veo que tape, que cubra mucho. Es lo que quiero decir. Da color y todo eso, pero cobertura como tal no la tiene gran cobertura. Así que, de momento, vale, bien. Ya os digo que yo no tengo marcas, no tengo manchas en la piel. Entonces, pues, me da más igual. Pero sí que si me ha salido alguna vez algún granito y quiero taparlo, no he notado que tapara. Entonces una persona que necesite una gran cobertura, no. De este lo dejaré entre medias. A mí sí me vale. Eh... Si tuviera una cobertura mayor lo preferiría. Pero... La que lo necesite, desde luego, no le vale. Más cositas. Lo mismo que digo que de ese o no, de este sí que me gusta mucho el corrector. ¿Vale? Sí que, de verdad, vuelvo a las mismas. Eh... Hoy no llevo. No, pero yo no tengo grandes ojeras. O sea, yo a lo mejor de hacer levantar, pues sí, un poquito de sombra. Pero no tengo la ojera oscura. Ni hasta ahora, aún no me han salido bolsas en los ojos. Entonces... Mmm... No es una gran... No es un gran trabajo lo que tiene que hacer conmigo. ¿Vale? Entonces, a mí me vale. Me va bien. ¿Ves? Donde sí que me salen muchas veces sombreados es aquí. Igual que me he hecho aquí, aquí. Lo que es esto de aquí debajo de la nariz, sí que me doy un poquitín. Me echo. Pero con un poco tengo suficiente. Yo no me hago ahí esos grandes triángulos ahí. No... No lo necesito. Entonces, este sí que os lo recomendaría. Y este sí que lo voy a volver a comprar. Lo que es el maquillaje... Eh... No digo que no lo voy a comprar. Pero sí que prefiero probar alguno entre medias. Me vino hace poco uno, que os lo comenté en algún vídeo, que es de... De Marvel también. No, de Más Factores, creo. No me acuerdo. Y lo utilicé y me gusta ya. Tiene mayor cobertura que esta del Mercadona. Entonces, pienso seguir probando alguno más. Así que, pues... Eh... Esta. Esta crema, os la dije... Os lo dije en el... En el otro. ¿Vale? En el... En el otro vídeo. Que os digo que os dije. Me encanta. O sea, el olor es... Está sobre tres euros y pico. Eh... Oriental, se llama. Y... Es increíble. Es increíble. Tenéis que olerla, de verdad, por gusto. Cuando veis al Mercadona, coger y olerla. Veréis como el olor que tiene, os va a encantar. Otra cosa igual. Tú te la echas y al cabo de X horas... No huele igual que como recién echada, ¿no? Pero que se mantiene dura muchísimo el olor. Es increíble el olor. Me queda muy poquita. Esto lo tenía yo anterior. Me queda muy poquita. Ya la voy gastando en cuando echarme las manos y hacerme así para que huela. No lo utilizo para cuerpo entero porque no me queda ya. A ver si me acuerdo de renovarla. Entonces la chiquitina la voy a aguantar. La estoy estirando así. La chiquitina no me queda. Vale. Vamos a la cara. Eh... Esto sí que lo he descubierto ahora. Eh... Llevo tiempo que se me había acabado el limpiador de cara. ¿Y qué estaba haciendo yo? Muy mal. Lo sé. Las pastillas de jabón que nos gusta tener ahí para lavarnos las manos. Tengo de líquido, pero me gusta también de pastillas. Porque parece que cogemos siempre las manos y limpia las manos. No sé. Manías, quizás. Entonces, con ese... Con el... Con... Tengo como una valletita chiquitita que me vino una vez y una vez. Tengo una cajita de bichons. Eh... Es tipo como de microfibra. Entonces le daba el jabón y me la... Y me lavaba la cara. Ya no sé que está muy mal hecho de mi parte. ¿Vale? Eh... Luego si queréis os pongo un día y luego me lo decís. Alguna rutina de como yo me desmaquillo o alguna cosa así. O la rutina que llevo cuando me levanto por la mañana. Eh... Estuve mirando algo por Mercadona y vi esto. Es... Eh... Que viene en forma de espuma, ¿no? Como una mousse. Eh... Va genial. Te deja la piel muy, muy suave. Y la puedes utilizar tanto por la mañana como por la noche. ¿Vale? No lo voy a echar ahora para que lo veáis. A ver. Venga. Voy a utilizarla. Mirad. Es una... Chiquitina. Aquí. Eh... ¿Veis? Y huele genial, desde luego. Huele genial. Bueno, aquí lo mantengo. Estoy terminando el vídeo. Así era para lavarme las manos. Aquí ahora. Ahora estoy así todo el tiempo, ¿ves? A ver. Esta. Es que esta la he terminado de utilizar. Por eso la tengo abierta. ¿Vale? Me la eché anoche. La mascarilla de arcilla. Me gusta un montón. Sí que es verdad que te deja la piel muy descayola. ¿Vale? Y... Pero... Si notas así que te limpia. Es de barro. Y es de minerales. Es de mar muerto. Esta la venden aquí en Mercadona. Os la recomiendo también. Me gusta mucho. ¿Vale? Y... Esta. Sí que es verdad que la voy a utilizar esta noche. Y... Os lo cuento luego en otro vídeo. O... Igual... Si igual me introduzco por este vídeo y os digo. Oye, ¿me ha gustado? ¿O no me ha gustado? Sí. Cuando vaya luego a lavarme la cara esta noche. Mmm... La voy a utilizar. Es... Si es sola. Sí. Ahora después me la voy a poner. Y... Yo cuento como. ¿Vale? Así que corto el vídeo aquí. Y ya me despido de vosotros cuando la pruebe. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bueno. Vamos a proceder a abrir la mascarilla. Con los puntitos. Vale. Hemos procedido a la separación de las mascarillas. Van dus. No me acuerdo lo que valía. Creo que un euro cincuenta o un euro cuarenta. Una cosa así. Y ahora aquí. Al váter. Me tendrá que haber maquillado los morros. Pero bueno. Es verdad. Ja, ja. No me da igual. Eh... Voy a ver. Si no me la va ni la cara, eh. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bueno. Pues nada. Así os enseño la espuma también. No te digo yo. Ja, ja. Ja, ja. Vale. Mira. La habéis visto antes. La espumita. ¿Vale? No llevo nada más que lo que viene a ser la sombra. Y... Y la... No lo voy a dar igual. Lo que viene a ser las sombras y los... Coloretes, iluminador. Que no llevo así como os he dicho antes. Porque estoy en el mismo día. Lo que pasa es que como son las ocho de las... Son las siete de la tarde. No quiero... Que se me haga tarde. Porque luego se me olvida. Echarme la mascarilla. Mira esto lo que os decía. Va genial. Y... Y bueno. Voy a probar la mascarilla. Realmente te doy igual los ojos. Y así no me apeteces mascarilla. Me llega pronto. Así que... Bueno. A ver. Pero quiero que este guillo es algo larguísimo. Vale. Vale. Entonces ahora ya. No he leído las instrucciones. Advertencia. Y aquí viene el bla 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 bla. Solo para uso externo. Prueba una pequeña cantidad en la parte inferior. Lo pone de verdad eso eh. En la parte inferior del brazo. Deja actuar cinco minutos. Y tal, 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 tal. Solo para mayores de doce años. Evite contacto con los ojos. Si ocurrirá la bloque con agua. No usar la piel lastimada. Ya está. Bueno. ¿Qué se supone? Porque... ¿Cuánto tiempo la tengo? Limpiar y secar la piel. Vale. Aplico una capa abundando en el rostro. Vale. Dejar actuar. Eh... Cinco, diez, quince, veinte minutos. Retira suavemente. Ah. Estira. Buah. Como sale esta se que joden luego estirando. Verás eh. Bueno. Ya estoy cerca. Una vez me puse una de esas y no me gustó eh. No me gustó. No me gustó. No me gustó. Una capa fina. Una vez me puse, ¿era de estas de carbón? Mmm. Huele como a menta. Listos. Ahora os cuento para quitarla. Ahora esperad 20 minutos. Escoce. Escoce morro. Ah, esto de aquí. Voy a poner una pizita porque me ha sobrado una poquita de cantidad. Así que le pongo una pizita así que no se me seque. Y... A la próxima.